Hola, mi nombre es Brenda Marilín, tengo 21 años. La razón por la que quiero decirte es porque me encanta el modelaje y porque para mí sería un privilegio conocer a Cyril porque me gustan mucho sus diseños y de igual manera para mí sería un honor que seleccionara para modelar todos sus diseños y sobre todo conocerla, me encantaría conocerla. Muchas gracias. Participante, en cada patrón pase a realizar su pasarela. Yo soy Alicia, tengo 23 años. A mí siempre me ha impactado todo tipo de tendencia de moda japonesa y para mí sería un privilegio, un honor ser parte de la moda doleday y personalmente conocer a Cyril sería todo un honor para ti. Gracias. Participante, Ana Rosa, pase a realizar su pasarela, por favor. La principal razón por la que yo decidí entrar a este concurso era más que nada y también intentar algo diferente, saber también que la moda no es solo para mujeres que cumplen con ciertas reglas de medidas de tabla. Para mí era importante probar eso, al menos primero conmigo, también saber que hay muchos tipos de mujeres que son más altas que yo, que son más chacolitas que yo, más negritas y que también pueden entrar en otros estilos. Para mí era importante también ver que esta ropa, esta ropa la puede vestir cualquiera, no necesariamente alguien que, alguien que tiene un cuerpo entornado y demás. Entonces para mí era importante probar eso, al menos para mí, y también sé que son las demás, principalmente por eso. Participante, Charenis Baby, pase a realizar su pasarela. ¡Gracias! Buenas tardes, mi nombre es Baby Saharuclos. Y bueno, para mí sería un placer concursar, bueno, para estar entre las modelos de civil, porque desde pequeña me ha gustado siempre Japón, y en especial me ha gustado el estilo que trae civil a nuestro país en este momento. Entonces, qué mejor que conocer a una persona que tiene tantos conocidos en este medio sobre todas las colitas, sobre tantos modelos que ha tenido, sobre cómo los puede proyectar a un estilo que dice, ¡guau! O sea, es súper genial cómo expresa todo lo que es la moda Lolita en sus vestuarios. Y por eso a mí me gusta la competencia a este grupo de modelos que va a tener civil. Participante, Rosalba, pase por favor a realizar su pasarela. Gracias, Rosalba, por favor a realizar su pasarela. ¡Gracias! 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 Bueno, mis amigas, pues sería un gran honor ser modelo de civil. Porque en el día de hoy nos ayudamos a hacer cosas, pues... no... no... hacer una chocolada y... y no hay... es un concepto que se hace con... y no se hace con una charla de hecho mucho. ¡Gracias! 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 Participante Arantzazú pase a realizar su pasarela. Me llamo Arantzazú y la razón por la que quiero estar en el conjunto de modelos decidir primero es porque la admiro mucho como toda, también diseño pero no es como lo mío, lo mío es más modelado, me gusta, me divierte, no solo es un hobby para mí, pero yo quiero convertirlo en algo más como una profesión. Pase por favor la señorita María Luisa. Buenas noches. Hola, yo me llamo Luisa y pues hace una hora me estaba muriendo de pánico porque no sabía si venir aquí o no y mi novio que está ahí tomándome fotos me echó el ánimo y me dijo, ah, ya viene para acá y ya viene para acá y me estoy muriendo de pánico ahora, pero me gusta estar aquí, me gusta modelar en pasarela, me gusta tomarme fotos, me gusta que me vean, me gusta jugar a ser lo que no soy normalmente entonces creo que esta es una gran oportunidad, está mi mano temblando esta es una gran oportunidad para hacerlo y además me ha gustado el ánimo desde pequeña me gusta la moda japonesa y pues es parte de eso, jugar a ser lo que normalmente no somos o en el cotidiano no podemos ser y pues qué mejor que hacerlo ahora y creo que esta oportunidad me ha dado mucho aprendizaje, gracias participante Patricia Negri por favor